Me dedico a algo que no es muy bueno Pero que deja mucho dinero Nadie sabe por qué me he metido Tal vez ese ha sido mi destino La pobreza me ha orillado a esto Por más que he tratado de ser honesto Trabajando limpio no se logra Conseguir todo lo que ahora tengo Cuando era niño andaba descalzo Batallaba pa' comerme un taco No había quien me tendiera la mano Por más que me miraban hambreado El dinero a mí no me ha cambiado Eso siempre lo dejo pa' un lado La humildad siempre va por delante Y al que no le guste que se aguante No me importa jugarme la vida Pues no me ha quedado otra salida Quisiera ser como Catarino Pa' curarme con pura saliva Hay amigos a los que no olvido Los que han estado siempre conmigo En las buenas y malas los tengo Es por eso que yo los aprecio Si me tocan no crean que me importa Yo sé que en esto la vida es corta Por eso hay que vivirla lo grande Y ojalá la calaca se tarde Hoy las cosas se ven diferentes Ahora que me ha cambiado la suerte Y el riesgo que corro bien lo vale Aunque mire de frente a la muerte No me importa jugarme la vida Pues no me ha quedado otra salida Quisiera ser como Catarino Pa' curarme con pura saliva